Para, ¿cómo se dice ahí? Ayudas. Ayudas, sí. Para la policía. Porque había una policía, una policía, una policía, una policía, una policía, o sea, la policy, una policía en el gobierno, y iban a votar en esa policía. Entonces, todos los tiempos, cada persona tenía que escribir a la persona que es en su área. Entonces, pero la organización lo hace muy fácil porque preparan la carta.